Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Elvir y Biazun en los próximos minutos, Antonio Rivera Calleja del Partido Nacional y Ernesto Paz Aguilar de Libertad y Refundación. Será un interesante programa. Juan Carlos, Elvir, buenos días, bienvenido. Muchas gracias Renato, gracias por la oportunidad y aprovechar hoy el día de la bandera también para saludarnos con todos los compartidores y siempre el pésimo para los miles y miles de hondureños que se ven abatidos por el tema del COVID. ¿Cuáles son las novedades de esta ley electoral que tiene un poco menos de 400 artículos? Un poco menos de 400 artículos. No tiene los 400 artículos la nueva ley electoral. El Congreso se está preparando en cuanto a la mecánica para debatir también los artículos relacionados con la ley de justicia electoral, que son aproximadamente ¿cuántos los de este instrumento, Juan Carlos? La ley de justicia electoral lleva 129 artículos. 129 artículos. ¿Y la ley electoral? 330 más. 330 más 8 artículos transitorios. Esa es la tarea que tiene el Congreso en los próximos días y ayer se ha buscado la mecánica para, no sé, si debatir uno por uno los artículos, ¿cómo lo van a hacer? De ello nos van a explicar los diputados esta mañana aquí en el programa. Creo que tenemos planteada nuestra pregunta y la pregunta de hoy del programa es fundamental para escuchar respuestas que nos ayuden a visualizar el futuro de nuestra democracia partiendo de los procesos electorales tan salpicados de controversia que hemos tenido en los últimos tiempos. Gabriela Andino, con la pregunta. Así es, licenciado. Muy buenos días. La consulta de este día para que participe en nuestras redes sociales y al fin podemos tener la certeza que la nueva ley electoral que se aprobará en los próximos días reoxigenará nuestra democracia. Arroba Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Y nadie duda de que nuestra democracia se ha tambaleado y se sigue tambaleando por muchas razones y entre esas razones es la falta de transparencia de nuestros procesos electorales. De ahí la pregunta. ¿Podemos tener la confianza, Juan Carlos, o usted tiene sus reservas? Yo soy claro en algo. La ley es un instrumento para construirla, pero no es por sí la confianza. La confianza se hace con las acciones y eso no se compra, se construye. El proceso electoral tiene tres pilares fundamentales que no deben de menospreciarse. El número uno es el tema del censo y el acceso al voto de la persona. Su cédula, identidad, censo depurado y lo preciso. El número dos es la administración del proceso electoral, que es lo correspondiente a la mesa electoral, manejo del acta, transmisión de datos y todo lo correspondiente al componente administrativo del proceso electoral. Y el tercer componente, algo que no ha existido en el país y que todavía no lo hemos traído al debate real, es el tema de justicia electoral, algo que no ha existido aquí. Primero, valorar los antecedentes, Renato. Aquí nunca en la historia, nunca ha habido un 100% de cómputo de las actas de mesas electorales. Al llegar al 80%, sea por errores, porque no llegó el acta, por cualquier cuota de custodia, nunca ha habido uno. El otro aspecto también que debe valorarse es lo siguiente. Gran parte de todo este proceso de vicio es la conducta y la falta de aplicación de justicia electoral. ¿Cuántos años venimos de estar escuchando decirle que falsificar un documento público, como es un acta, puede implicar un delito electoral que involucre de tres a seis años de cárcel? Eso lo dice la ley electoral del 2005, como un enunciado. Es más, en el gobierno pasado se hizo un esbozo de lo que podía ser la Fiscalía de Delitos Electorales para intentar buscar la manera de persuadir que no vayamos degenerando el tema del fraude, porque la primera acción de fraude que existe es en la mesa electoral. Habrán otros que también se vinculan, pero esos criterios nos han ido degenerando la mente en la forma de actuar a tal manera que ya es normal cargar a una urna. Aquí han pasado cosas desastrosas y hemos callado, y se ha dicho que el sistema ha callado las acciones que se han venido vinculando, que va desde el financiamiento de campañas electorales, va desde la manipulación del censo electrónico o en sitio, va desde el acarreo de personas para buscar la manera de agenciar votos, va desde la manera de financiamiento desde las estructuras del Estado con respecto al mismo, va desde lo que corresponde al tema del manoseo de la lacta, manoseo descomunal, descarado y ante la impunidad en nuestro medio qué corresponde hacer. Entonces, esos tres pilares tienen que cuidarse. Mucho se señala el debate en nuestro medio, y yo lo respeto y lo valoro, el tema de la segunda vuelta. Pero no habrá segunda vuelta confiable si no hay una primera vuelta que lo sea. Y en eso pasa por buscar la manera de generar los concesos pertinentes. La segunda vuelta, si no se hace una primera vuelta confiable, la segunda vuelta va a ser un fraude con respecto a esto. Y entonces creo que necesitamos construir la primera vuelta y obviamente apelar a algo también a la conciencia del partido de gobierno. La segunda vuelta debería estar pactada y prevista en este año, en esta legislatura, para ser ratificada en la siguiente y ser aplicada en noviembre del 2021. Y determinar el criterio de balotaje como un freno para buscar la manera de lograr los concesos pertinentes. Pero no existe la voluntad de hacerlo. Ahora, afiancemos los otros aspectos, porque descuidar los otros también puede ser un criterio que nos va a afectar a largo plazo. Hablemos de los pilares. Profundicemos un poquito sobre estos tres pilares de los que usted dice, son fundamentales para tener procesos electorales limpios. Comencemos con lo del censo y de la identidad. ¿Tiene confianza en este aspecto? La confianza se construye, Renato. Lo importante en este caso es, tenemos que apelar a la confianza de lo que se está haciendo y las personas que están haciendo el proceso. Miren lo que estamos hablando. Ahorita se está restableciendo algo que nunca debió de haber dejado de existir en el país, que es revitalizar el registro de la persona como un registro civil. Recordemos que el componente del registro civil es un componente de seguridad nacional. El tener su tarjeta de identidad. No es posible que una persona con 8 mil dólares compre una tarjeta de identidad y con eso tiene la nacionalidad hondureña. Hay 2.2 millones de hondureños de irregularidades entre el folio real y el censo. Estamos hablando, dentro de esos, aproximadamente 600 mil personas fallecidas que no llevaron el debido registro. Estamos hablando de personas que tienen inconsistencias entre el folio real. Mire, es cantidad de personas que van a pedir certificaciones del folio real para regularizar su estatus como hondureño y que nunca han tenido acceso a la cédula de identidad. Esos datos los está dando el registro de las personas. En este proceso de enrolamiento y en este proceso de depuración del censo, se estima que habrán 800 mil hondureños nuevos votantes que son los correspondientes a los jóvenes que están cumpliendo sus 18 años, pero también 700 mil inconsistencias. Personas votantes que nunca han tenido acceso a la identidad mucho menos han estado integrados entre el censo electoral. Eso puede cambiar totalmente el mapa del proceso electoral, totalmente, y hay que valorarlo en esos criterios. Pero el censo también corresponde, por eso el tema, de cuidar la institucionalidad, de volver a ese registro civil como un ente técnico de registro civil bajo su identidad 0801, usted tiene su estatus civil incluyendo los criterios judiciales que puede tener inscritos. Así como está el IP, donde el RTN suyo, que es su número de identidad más un número más, está registrado todos sus bienes, así están registrados todas las actividades civiles en el registro civil. Eso significa tecnificar el registro civil. No es posible que un municipio como Guampusirpe, en, gracias a Dios, que tendrá 2 mil habitantes, tiene una oficina del registro civil. Y Tegucigalpa, que tiene 2 millones, tiene una oficina del registro civil. El registro civil tiene que ser ágil, tiene que ser moderno. Y esta es la idea, obviamente, de ponerlo en una plataforma electrónica, el cual también implica sus riesgos de soberanía y demás criterios, y implicará también algo. Esta base de información, que es la identificación del hondureño, se traslada al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Electoral lo vuelve en unidades electorales, volviéndolo un censo, que es el que permite los procesos electorales internos y generales. ¿Le inspira confianza lo que estamos haciendo a nivel de registro hasta este momento? Mire, vuelvo a lo mismo. La confianza se construye. Para mí, hasta ahorita, yo denoto que la población está participando, y con esa participación masiva de la población, el proceso de arreglamento está confiando. Entonces, obviamente que de ahí, el manejo de la información y lo consecuente, es que esto no lo podemos ver a medias. Tenemos que verlo hasta el final. Y hasta el final vamos a poder decir, triunfamos. Si estamos a medias, estamos... Pero obviamente también hay una cosa que también debemos de valorar. Y es el hecho de que muchas personas descalifican este proceso, pero no porque exactamente tengan argumentos para poderlo descalificar. Lo califican porque es el antisistema, el antidesconfianza natural, para agenciarse simpatía de aquellos que no confían en nadie. Ahora, tampoco podemos esperar el final de todo este proceso de identificación para decir si está bueno, porque si se están cometiendo errores en este momento, es el tiempo como para decir, corrijan eso. Lo que hasta el momento se ha hecho en cuanto al proceso de identificación, hasta hoy, que tenemos 2 de septiembre, ¿le va inspirando confianza a Juan Carlos Servir? Para mí sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Ir construyendo confianza. Y con claridad. Claro. En el futuro. Yo lo dije una vez, pongan cuidado, tecnología de primer mundo con presupuesto de cuarto mundo. Ya estamos hablando de tener sistemas integrados, sistemas de software, sistemas de computadoras, con una estructura del Estado, que la falta de planificación correspondiente a los costos de mantenimiento de este tipo de cosas puede implicar futuros problemas que son naturales en la estructura de gobierno. Ya tenemos en las plataformas a Antonio Rivera Callejas y a don Ernesto Paz Aguilar. Miro mucha luz en el rostro de Neto Paz. Miro, miro mucha luz en el rostro de Neto Paz. Ya vamos a regular eso para que tengamos el rostro que siempre hemos conocido de Neto Paz. Muy bien. Hablaba de un segundo pilar, Juan Carlos Servir, que es la conformación de las mesas y la transmisión de los datos. Que es la ley electoral. El procedimiento administrativo, que significa la administración de la mesa electoral, la asignación de las personas, el registro de las personas que van a la mesa electoral, porque ya no podemos seguir confiando en nosotros que alguien viene y estampa una firma y no es su firma legítima. No, con número de identidad y domicilio, de tal manera que si esa persona infringe la ley, tenga los argumentos, el tribunal, para ir a buscarlo por haber cometido un delito electoral. ¿Y en esos términos está redactada la nueva ley electoral? Ya esboza ese tipo de criterios, de tal manera que cualquier persona que haya cometido un fraude electoral no debe devolver ir a una mesa electoral, algo que en estos momentos no existe un registro. Antonio Rivera, profundicemos sobre esta área de la que habla Juan Carlos Elvir, la conformación de las mesas electorales y la transmisión de los datos, que es otro de los problemas que nos ha originado fuertes controversias, pleitos, distanciamientos, confrontaciones en los últimos procesos electorales. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato. Pleas de saludarlo, igualmente al compañero diputado Juan Carlos Elvir y también al doctor Ernesto Paz Aguilar, con mis mismos compañeros en el Consejo Consultivo anterior y ahora miembro de la Comisión Técnica de esta nueva ley electoral. Renato, lo que hemos logrado o estamos a punto de lograr en la Comisión de Dictamen que preside muy bien el diputado Mario Segura, es tratar de ponernos de acuerdo y mandar un instrumento de trabajo al Pleno lo antes posible. Y será el Pleno, con 86 votos, quienes van a ratificar lo que digamos en el dictamen o no lo van a ratificar. En el tema específico de mesas electorales receptoras, que ahora se van a conocer como junta receptora de votos, existían dos posiciones bien radicales. Una, que solo tres partidos políticos tuvieran representación en la mesa, los tres partidos más votados en el último proceso electoral, nacional, liberal y libre. La otra, totalmente opuesta, que todos los partidos políticos, independientemente del número de sufregos que hayan obtenido en la última elección, tuviesen representación, que es como está en la actualidad en la actual ley electoral. Lo que hemos logrado y estamos a punto de firmar, es un aspecto intermedio, que no existan, no solamente tres, ni tampoco trece, sino que hayan cinco miembros propietarios en las mesas electorales receptoras o junta receptora de votos. Tres de los partidos más votados y dos de los partidos menos votados. Para ejemplificar Renato, en la urna 001 del Instituto Central Vicente Cáceres, va a existir un miembro del Partido Nacional, uno de Libre, un Liberal, uno del Pino y uno de la Democracia Cristiana. Y en la urna continua, un nacionalista, un Liberal y un Libre, uno de Alianza Patriótica y uno de la Nueva Ruta, por decirle algo. Los partidos llamados pequeños o minoritarios no tendrían representación ya en las 20.000 urnas, pero sí van a tener en por lo menos 4.000 urnas, solo que va a ser en forma rotatoria. Es la propuesta que lleva la Comisión de Dictamen al Pleno. Para poder llevar a este cambio enorme en la actual ley electoral a la nueva, sería necesario 86 votos, por lo menos dos terceras partes. ¿Qué es lo que usted logra con esto? Uno, el famoso tráfico de credenciales que tanto se ha hablado, se elimina. Dos, los partidos de aquellos pequeños que solo sacan 3.000 votos, 4.000 votos, tendrían representación en las mesas que ellos consideren van a llevar los propietarios. Y tres, cuando los partidos pequeños no puedan llenar las credenciales, los restantes dos miembros se van a sacar de la propia urna. Si en la urna de la Escuela Rafael Pineda Ponsen, la 3 de mayo, el Pino no acreditó a su miembro, de la urna se va a sacar en forma de sorteo quién va a representar al Pino y así vamos a tener representación de la sociedad civil en algunos casos. Es de la propuesta, Renato, que hemos consensuado, estamos a punto de consensuar en la comisión de dictamen que preside Mario Segura para llevar al Pleno. Ahora bien, si ya el Pleno determina otra cosa, pues nos tendremos que ajustar lo que diga el Pleno. Si hay leyes que tienen tres artículos y el dictamen es totalmente modificado, no digamos una ley que tiene 300 y otra que tiene 150. Puede surgir cualquier tipo de modificación, pero la idea de nosotros, comisión de dictamen, es que ya no tengan todos los partidos representantes en las mesas, ni tampoco solamente tres, sino que sean cinco los miembros de la Junta Receptora de Votos. Tenemos diez partidos legalmente inscritos hasta este momento, Antonio. Y le faltan, Renato, supuestamente vienen dos o tres más. Once o diez. Once. Once partidos legalmente inscritos en este momento. Son tantos que yo se lo había sumado diez. Algunos se me escapó. Y hay otros que todavía no han sido inscritos, pero que posiblemente sean inscritos. O sea, iremos al menos con unos doce partidos al proceso electoral. Bueno, pero quedé un poquito así como perdido, Toño. Lo entendía mejor de esta manera. Vamos a ver si es lo mismo. Se me habló de cinco representantes, perdón, sí, cinco propietarios y cinco suplentes en esa Junta Receptora de Votos. Tres los partidos... Así es. Así es. Tres los partidos más votados, nacional, libre y liberal. Efectivamente. Y dos seleccionados de manera aleatoria. Proporcional. Yo no diría aleatoria, Renato. Yo diría rotativa. Porque van a ser en una urna, urna del PIN y de una democracia cristiana. En la otra urna, urna de Alianza Patriótica y de la Nueva Ruta. En la otra urna, y lo van rotando. No es aleatoria, sino que lo van rotando a los de los partidos minoritarios. Y se aprueba la figura también del delegado para que la estructura de sociedad civil pueda representar, o un partido que quiera, representar con veeduría sobre el manejo de la mesa electoral y en casos irregularidades poder hacer en el libro de incidencia lo correspondiente. Y cinco suplentes, cinco suplentes. Si vamos con diez, vaya, si fuéramos con diez partidos al próximo proceso...